¿Sabía que...? ¿El crecimiento de los ácaros se ve favorecido por la humedad y por las temperaturas superiores a 24 grados centígrados? La alergia es más frecuente en las regiones costeras. Los ácaros viven en el polvo de las viviendas y centros de trabajo. Se acumulan en mayor cantidad de marmoadas, colchones, tapicerías, moquetas y alfombras.